¿Cómo ha sido para ustedes este lanzamiento tan extraño? Porque normalmente las películas salen un poquito más cerca de lo que se grabaron y se produjeron. ¿Cómo ha sido para ustedes embarcarse en esto? Fue muy chistoso porque empezamos a hacer promoción hace dos años cuando iba a salir la película Atahuasca. Y bueno, todavía pudieron usar algo de lo que hicimos. Pero salimos todos barbones. Ya sé, no, yo estaba con un mojo que aquí... Salías pelón. Sí, 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 pero aquí estamos. Ha sido todo un proceso, pero estamos muy contentos. La reacción de la gente ha sido muy bonita en México. Qué lindo. Y bueno, esperemos que en Estados Unidos... En Estados Unidos se lanza el... 22 de abril. 22 de abril. O sea, ya este viernes. Ya, es que abril está volando, ¿cierto? Sí. El año está volando, la vida está volando. No, 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 tampoco así. No, ya, se acabó el programa. No, no, se acaba. ¿Cómo te llamas? Apenas estamos empezando. Lo difícil que es conversar con estos dos porque son muy divertidos. No, Natasha, siéntate en tu casa, pero cuéntanos. Yo estoy en casa. ¿Tú cuánto es el que te mudaste a Estados Unidos? Hace ocho años. ¿Sí? ¿Y ya veniste casada o te enamoraste aquí? No, ya vine casada. Qué belleza. Me tocó. ¿Y qué opinas de Mauricio? ¿Está más guapo en persona? Totalmente, ya lo conocimos, es amigo de la casa, Omar. Claro, yo ya había venido. ¿Tú qué no te dabas tu vuelta por aquí? Tú nos habías visitado también, ¿cierto? Hicimos un enlace, creo, con Natasha. Sí, por Zoom, cuando nos tocaba la época del Zoom, ya podemos disfrutar de esta presencia, ¿cierto? Ay, ya era hora. Oye, hablando de eso y de toda la pandemia, yo creo que ya es un pretexto, esta película, un pretexto ideal para regresar a los cines en familia, que se vayan a reír. Es una comedia distinta, hay que decirlo. No es una comedia romántica, la historia que todos conocemos, porque este, digamos que esta historia de amor se da entre dos hombres. Es un bromance. Es un bromance, como se genera un vínculo muy extraño entre el esposo y el amante de la esposa. Entre Jero y Tomás. Imagínate. Jero y Tomás. O sea, Tomás busca a Jerónimo. Para matarme, quiere matarme. Más o menos para decirle, bueno, ¿qué está pasando? Porque estás teniendo una relación con mi esposa. Saciar la sede de venganza. Exactamente. Pero ¿por qué no puedes? ¿Y qué pasa allí? ¿Qué pasa en ese encuentro? ¿Por qué eres Omar Chaparro? No, yo no soy Omar Chaparro, soy Jero Cáceres. Y tengo una flotilla de taxis que se llama El Chango. El Chango Feliz Corazón Alegre. ¿Cómo terminas tú llevándolo de vuelta? Eso es lo más curioso, fíjate. Yo creo que... Eres un... Encantador de serpientes. O sea, me estás diciendo serpiente. Porque me encantaste en la película. Porque no toma responsabilidad. Yo creo, Natasha, que el tema de esta película se pone muy interesante porque pone sobre la mesa el problema de la infidelidad, que es una realidad dura y sobre todo que nos pone a los hombres como vulnerables, ¿no? Trata de que la historia del machismo, de que cuando a una mujer le es infiel, la satanizas y cómo es posible, esto a un hombre nunca le pasa. No, pasa. Y las mujeres también se equivocan. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?